¿Qué hacen mis compadres? ¿Cómo vamos? Acá reportándose Like My Bike con esta Beta 200 2019 Bueno, ya pasó todo mi grupo, vamos a ver de qué está hecha esta máquina Aunque bueno, de pronto se hace trancón, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos Vamos a ver... Cuidado Capo Ojo ahí, un segundo, voy a pasar Ojo ahí a la derecha Esos no me... Vájame a vos Gracias Ahí va, ahí va, ahí va Ah, voy Ahí va, ahí va ¿Muchas PDF y 84ичidades tejas sonadas? Vieras 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 A Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!